Quiero que sepas que mi corazón En toda situación te va a querer Que cuando te miro siento el amor Más grande que pueda ver en mi ser Quiero que sepas que quererte a ti Me nace de forma muy natural Que tu existencia es lo mejor que a mí En esta vida me pudo pasar Y aunque me esté quedando sordo Y aunque me esté quedando ciego Y aunque me esté quedando mudo Te haré saber que te quiero Aunque yo ya me encuentre viejo Aunque esté triste o contento Te haré saber de cualquier modo Que estarás en mis adentros Cuando amanece y te puedo ver Mi vida se llena de luz total Siento que quiero a los niños y así Mido mi gran capacidad de amar Cuando te besos tanta la emoción El corazón palpita más y más Entro en un estado de relajación Siento que ya puedo morir en paz Y aunque me esté quedando sordo Y aunque me esté quedando ciego Y aunque me esté quedando mudo Te haré saber que te quiero Aunque yo ya me encuentre viejo Aunque esté triste o contento Te haré saber de cualquier modo Que estarás en mis adentros Lo quito por ti Estaré la vida entera Como sea tu vida entera Y como yo No habrá nadie que te quiera Como sea tu vida Yo te amaré En el cielo o en la tierra Como sea tu vida Y mis días a tu lado viviré Como sea tu vida Oh, yeah Oh, yeah Oh, oh Como sea tu te amo Quiero cuidarte y protegerte en mi vida Como sea tu te amo Y sabrás que tú, tú eres mi negrita consentida Como sea tu te amo Así este loco y ciego yo te haré entender y saber lo que siento Con todo mi cuerpo Te amo Como sea tu te amo Como sea tu te amo Muchas gracias